El presidente del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, Hugo Contreras Cepeda, será el coordinador parlamentario de la fracción del Tricolor en la 61 legislatura. A partir del 1 de noviembre será quien conduzca a los 13 legisladores priistas. En conferencia de prensa, Hugo Contreras se negó a adelantar algún tema de la agenda legislativa. Solo dijo que las diputadas y diputados de su partido tendrán que trabajar con honestidad y principios para intentar recuperar la imagen del poder legislativo. Habla Hugo Contreras. Esta fracción tiene claro la ruta en la que vamos a transitar, la ruta de la legalidad, de la transparencia, de la austeridad y rendición de cuentas. Si nosotros honramos estos conceptos, yo creo que estamos dando respuesta a su pregunta de qué imagen queremos darle al Congreso, que es una demanda de los jaliscientes. Advirtió que si nadie de la cúpula priista le pide dejar el cargo de dirigente estatal del partido, él continuará al frente porque los estatutos no le impiden combinar su trabajo legislativo y la presidencia del revolucionario institucional. Así lo dijo Hugo Contreras Cepeda. No he tenido ningún inconveniente de que en su momento, con el análisis, a través de los los diferentes medios de decisión de los organismos internos del partido tenga que hacer una renovación en la dirigencia del partido, se hará. Con toda claridad y con toda humildad, pero con toda contundencia, les señalo, el estatuto no tiene ningún inconveniente para que un servidor pueda ser el presidente del partido y el coordinador de la fracción. El priista originario de Zapotlán el Grande aseguró que una vez siendo diputado no cobrará como presidente del PRI estatal, aunque siga en este cargo. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Edgar Olivares González.